Hola que tal amigos y suscriptores bienvenidos en un nuevo video donde les voy a mostrar como hago mis videos, grabo pues la pantalla de mi iPod Touch cuarta generación, aquí una persona me ha dicho que como grabo los videos de pantalla y pues simplemente uso esta aplicación que se llama Record My Screen que para esto necesitas tener Gear Break en tu dispositivo, vamos a ir a la aplicación de Cydia, una vez que haya cargado Cydia vamos a ir a la sección de buscar y vamos a digitar el nombre de la aplicación, aquí como ven nos aparecen dos opciones, aquí vamos a descargar la que dice App entre paréntesis que es la que yo tengo instalada, esta aplicación está en la repo de Bitboss completamente gratis, aquí viene una pequeña descripción en lo que consiste esta aplicación y unas capturas, para instalarla daremos en el cuadro superior derecha donde ustedes les dirá instalar y después darán en confirmar y dejarán que descargue e instale su aplicación y ya con esto tendrán la aplicación en su Springboard, ya lista para usarse, aquí les voy a enseñar un poco en lo que consiste la aplicación, como ven pues yo estoy grabando este video, aquí donde dice Record y ya el botón verde es para iniciar la grabación, en el botón rojo para terminarla, en las grabaciones se guardan todos los videos que has hecho, aquí en Settings vamos a configurar un poco la aplicación, las configuraciones de video, que es aquí en video de calidad y la orientación de video, aquí en Audio Settings es la configuración de audio, si quieres que grabe audio pues solamente activas ahí la opción y también viene en qué canal lo quieres, si en estéreo o mono y la calidad de audio, aquí en Créditos pues vienen los desarrolladores, los que cooperaron para hacer esta aplicación y esto ha sido todo por el video, espero te haya gustado, recuerda suscribirte, darle like y compartirlo en tu red social preferida, nos vemos en un próximo video, hasta luego ¡Gracias!